Bienvenidos, en este video vamos a seguir hablando de los canales de comunicación y de las vías de comunicación aplicadas a la informática, como ya lo venimos haciendo desde otros videos anteriormente, como siempre recomiendo ver los videos previos a los temas que estamos tratando, porque hay mucha información en el canal que tiene que ver y que es complementaria. Bien, vamos a ver qué es un canal de comunicación. Ya lo habíamos hablado en otros videos, como lo acabo de decir, el canal, bueno, las vías para la comunicación, por lo menos en informática, tienen que ver con un emisor, un medio y un receptor. Para que la información llegue del emisor al receptor tiene que haber un medio. El medio puede ser el aire, como se utilizan los medios infrarrojos, las conexiones de red por vía Wi-Fi o Wi-Fi. Hay otro tipo de comunicaciones que viajan por el aire y que utilizan al aire como medio de comunicación. También están las que viajan por cable, por ejemplo, las conexiones de red más comunes, todos los switches, los routers, enrotadores, concentradores, etc. Servidores, máquinas se conectan normalmente por canales de cable, por medios de cable, que siempre son los más seguros. Son los que se pueden blindar ante interferencias. Vamos a ver también cómo blindar o cómo hacer que, por vía aérea, puedan hacerse disminuir los ruidos, las interferencias. Pero el medio cable es el medio por excelencia. En esta imagen tenemos un cable UTP, unshielded, twisted pair. Unshielded viene de que no está protegido. Vamos a ver cuál es el protegido luego. Twisted es entrelazado y pair es de par. O sea, par entrelazado de protegido. Como se ve aquí, son ocho cables dispuestos de a pares, de a dos, que están torneados uno con otro. Bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? Un cable es el que lleva o trae los datos. Y el otro es el que protege o apantalla o blinda la señal para que el ruido que viene del exterior y se introduce o se mete por los cables que llevan y trae la información, quede neutralizado. O sea que uno transporta la señal y otro neutraliza los ruidos. Uno transporta la señal y otro neutraliza los ruidos y así siempre. Podemos tomar como convencionalismo que el que tiene un color uniforme lleva o trae la señal. Y el que tiene otro color, normalmente con una línea, por ejemplo, este es el marrón y este es el blanco marrón. El blanco marrón sería el neutralizador de los ruidos que pudieran estar colándose por el cable marrón. Así como el blanco verde es el neutralizador o sería el neutralizador de todos los ruidos que podrían estar colándose por el cable verde. Y así con el resto de los pares que siempre son cuatro en redes. Cuatro pares trenzados. La protección que hay aquí afuera, que es un forro común de material plástico, es para proteger a los cables, para mantenerlos allí. No cumple una mayor función porque los cables ya están... No están pelados ahí adentro. Están protegidos por un forro plástico. Entonces la existencia de otro no agrega absolutamente mucho más que mantener al cable allí. No agrega más que la mantención del cable armado, ¿verdad? Que no estén los cables todos entreverados y colgando. Y tiene una especie de alma de plástico también. Es un trozo de plástico que lo recorre de punta a punta a este cable dentro del forro azul. Que sirve para darle estabilidad al cable. Entendidos más o menos largos, esto sirve para darle uniformidad y estabilidad. Para que no se tuerza, no quede como una especie de camino de víbora el cable. Queda siempre más o menos tenso y más o menos prolijo. Hay un largo que hay que respetar para los cables UTP, que es no pasar los 100 metros en un solo tramo. Si por alguna necesidad necesitáramos acercarnos a los 100 metros o pasarlos, tendríamos que utilizar otros aparatos que nos permitan interconectar cables. Pero no hacer un tendido de 200 metros, por ejemplo. Sería un tendido de 80 metros con un aparato que puede ser un switch o un hub o algo así. Y otro tendido más de la misma longitud aproximadamente. O algún aparato específico para reconectar cables tan largos. Bien, hemos visto ahí uno de los medios, este es el medio de cobre, el medio cable de cobre para transportar señales. Hemos visto como en los cables UTP, unshielded, twisted, fair, par trenzado, desprotegido, o sin escudo, o sin pantalla, o desapantallado, como se le quiera llamar. Hemos visto como funciona el tema de la cancelación de los ruidos externos. Ahora bien, ¿qué son los ruidos externos? Todo conductor, todo cable que conduce electricidad, genera un campo magnético en torno a sí mismo. Ese campo magnético puede ser absorbido por otros cables que a su vez estén transportando señales de menor magnitud. Por ejemplo, si ponemos una línea de alta tensión junto a un cable de red, es bastante notorio que el cable de red va a transmitir datos a muy baja potencia respecto al cable de alta tensión. El cable de alta tensión puede inducir, electromagnéticamente, ruido en el cable de red. Más claramente, el cable de poder, de energía, puede generar ruido en el cable de datos. Y esto opera para audio, para video, para telefonía, para redes y para un montón de señales o de medios más. Por lo tanto, siempre conviene aislar o separar en ductos distintos y en cajas distintas a una instalación de otra. No mezclar, por ejemplo, instalaciones de red con instalaciones de 220 volt, o de 240 volt o 110 volt. Alta tensión con baja tensión no es recomendable mezclar, sobre todo si estamos hablando de comunicación. Entonces, ese ruido que puede ser generado por líneas de alta tensión o por aparatos como microondas u otros, que irradien al ambiente una señal que pueda llegar a meterse por los cables y viajar con ellos, es cancelado justamente por este método con el entrecruzamiento de los cables. Esta es una forma de hacer disminuir o cancelar los ruidos mediante este tipo de medios, baja redundancia, que es el cable. Hay cables de mejor calidad, que estos son mejor dicho, no mejor calidad, pero sí de mejor funcionalidad, porque este puede ser de gran calidad, pero hay otros que tienen mejores funciones, por ejemplo. Aquí tenemos al STP, el anterior era UTP, UnShielded Twisted Perth, UnShielded Twisted Pair. Perdón por pronunciarlo así, pero ahí vienen las siglas. Y como hablamos español tenemos que explicarlo. Este es el STP, Shielded Twisted Perth, Shielded Twisted Pair. Lo voy a agrandar para que se vea mejor. Ahí tenemos el cable STP. Si nos fijamos tiene el alma plástica, que servía para darle forma al cable, mantenerlo recto, y que no se quiebre y no se doble excesivamente, por ejemplo. No se curve excesivamente. Tenemos los mismos cables trenzados, de par trenzado. Recuerden que son los mismos colores. En redes siempre es verde, blanco, verde, naranja, blanco, naranja, azul, blanco, azul, marrón, blanco, marrón. Pero acá, hoy tenemos el mismo forro plástico, pero aquí aparece una pantalla, que esto es lo que le da el nombre a Shielded, escudado, protegido por un escudo, apantallado. Aparece el apantallamiento allí, ¿sí? Esto. Entonces, ¿qué se hace con esto? ¿Para qué se introduce esta malla de cable que circunda al cable que tenemos aquí para conexiones de red? ¿Por qué? Porque esto se conecta a tierra de un extremo y del otro extremo del cable para eliminar casi absolutamente o absolutamente todo ruido que venga del exterior. O sea que nosotros tenemos un cable que, por sus propios medios, digamos que se defiende ante la introducción de ruido, ¿sí? Que era el UTP, Unshielded Twisted Pair. O sea, ese ya es capaz de eliminar cualquier tipo de interferencia, ¿está? O casi. Luego tenemos este, que es todavía mejor ante la cuestión de eliminación de ruidos, de interferencias y demás. Pero acá viene, nosotros tenemos que saber o tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a conectar para ver cuál vamos a aplicar. O sea, normalmente se utiliza en informática este cable. Eso es normal, las tarjetas de red y los sistemas informáticos ya son capaces por sí mismos de decodificar la señal quitando el ruido. Incluso ayudan a que este tipo de cables eliminen su ruido, aunque se estén tratando de neutralizar entre pares. Entonces, estamos hablando del ruido, ¿verdad? No de la señal. Este cable sirve para que la señal llegue más o menos limpia, de extremo a extremo, o a su receptor. De emisor a receptor, si conectamos un cable como este, este cable lo que intenta hacer es que la señal del emisor llegue lo más pura posible. Si no se puede, tenemos este cable. Si nosotros tenemos que... Si estamos trabajando en entornos en donde hay mucho ruido, muchas antenas, muchas líneas de alta tensión, muchos aparatos, etc. Es probable que pensemos un cable como este, que es el STP. Y esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora bien, ¿de cómo se conecta la tierra de un lado y de otro? ¿Yo puedo poner... ¿Puedo soldar un cable aquí y conectarlo a la tierra del tendido eléctrico? Sí, puedo hacerlo. Pero ya tenemos en informática piezas para hacer esto. Yo voy a hacer eso solamente si no tengo más remedio. Porque en realidad es una solución bastante desprolija. Porque si estamos trabajando en un cable estructurado, es decir, cable pensado desde el momento cero, se pensó por dónde va a ir, se alejó de todo tendido a alta tensión, se puso en lugares no visibles o no demasiado visibles para el ojo humano, cosa que cuando hacemos la instalación quede prolijo, quede bien hecho. Después no vamos a hacer una desprolijidad como esa, es soldar un pedazo de cable de tierra que vaya de un extremo del cable STP a la toma de tierra y del otro extremo también, porque hay que poner a tierra los dos extremos, ¿verdad? Hay gente que lo hace, que hace la instalación poniendo a tierra solo un extremo. Pero las instalaciones estandarizadas se hacen poniendo a tierra los dos extremos. Con uno ya bastaría, pero bueno, hay quien elige la solución uno y la dos. La uno es poner un solo extremo a tierra, la otra es poner los dos. Entonces, ¿para qué? Vamos a hacer una instalación tan prolija, utilizando elementos tan caros, para después terminar haciendo eso. Lo que se usa es esto. Esta es una ficha, RJ45, que lo que tiene es un cobertor de tierra, ¿sí? Un cobertor que hace la recepción de toma de tierra. Y aquí, como en tantos plugs de un cuarto o de otro tipo de medidas para audio, se hace, aquí también, se deja, este cable que está acá, se deja pelado y se aprieta con esto. Se dobla una sobre otra, esas dos lengüetas. Entonces, quedan los cables que tienen que ir por aquí adentro, quedan metidos ahí. Naranja, blanco, naranja, verde, blanco, verde, marrón, blanco, marrón, azul, blanco, azul. Quedan todos metidos adentro de la ficha, con la ficha crimpeada, ya armadita. Y afuera queda un pedacito visible de malla, muy poquito visible, muy poco visible. Tan visible como para ser apretado por estas dos pincitas. Apretamos bien eso y ahí quedó pronto. ¿Quiénes se encargan de hacer la descarga a tierra? Por supuesto que el aparato en el cual conectemos este cable. Si el aparato al cual estamos conectando el cable es todo de plástico y no tiene toma de tierra, no va a servir de nada. Pero se supone que este tipo de instalaciones para racks que están conectados a tierra, switches que están conectados a tierra, routers que están conectados a tierra, entonces todos ellos entre sí hacen las descargas correspondientes por los lugares correspondientes. No hace falta conectar a tierra ninguna parte, ningún extremo del cable STP, porque este tipo de ficha y los aparatos a los cuales están conectados hacen ese trabajo. Por acá más o menos el tema del apantallamiento, la eliminación de ruido, las conexiones a tierra, el transporte de señal, emisor, medio y receptor y demás. Nos falta hablar del medio aire, del medio aéreo, porque hablamos del medio cableado, el medio cobre. Bueno, vamos a ver entonces cómo funciona esto de las transmisiones Wi-Fi. Voy a agrandar de vuelta la imagen y les voy a mostrar. Esta planilla o gráfico no es perfecto. Los canales no tienen 20 como se ve aquí, por ejemplo, ven que este va desde el 20 hasta el 40. Bueno, no tienen 40 MHz, sino que tienen, perdón, no tienen 20 MHz, sino que tienen 22. Tiene 22 MHz el canal 1, 22 MHz el canal 2, 22 MHz el canal 3, siempre 22 MHz. Estamos hablando de las conexiones de 2.4 GHz. Las llamadas 802.11 BGM. ¿Cuáles son los canales? Los canales son 13 en realidad. Hasta aquí va. Vamos a detenernos hasta el canal 13, luego vamos a hablar del 14 y de los demás. Pero en principio detengámonos en los canales del 1 al 13. Hay una forma en las conexiones de este tipo de eliminar ruidos e interferencias. Y ya acá no se puede usar cable apantallado, acá estamos hablando del medio aéreo. Entonces, ¿cómo hago yo para blindar una señal por el medio aéreo? No puedo hacerlo. Lo que tengo que hacer es tratar de que entre emiso y receptor la señal sea lo más clara posible y no se me pise, no se me monte, no se me amalgame con otras señales que haya por la vuelta. Que no interfiera esta señal a otras ni otras a esta. Entonces, habiendo dicho que la amplitud del canal es de 22 MHz y no de 20, procederemos a tratar a los canales como si se tratara de 20 MHz por cada uno. ¿Sí? Esto porque me quedó mucho más fácil a mí hacer la gráfica. Y hacerlo a golpe de vista mucho más agradable y más sencillo. Arriba tenemos los GHz. Fíjense que estamos en una banda que va entre 2.4 y 2.5 GHz. ¿Está? En esa banda que va del 2.4 al 2.5 en GHz, es que se puede transmitir vía 802.11 BGN. ¿Está? Abajo lo que hice es poner una magnitud menor, 2.4 equivale a 2.400, o sea, 2.4 GHz equivale a 2.400 MHz. Aquí abajo la repetí, porque si vamos yendo hacia la derecha, avanzando entre los canales, vamos a precisar una referencia más cercana. Es más fácil calcular, es más fácil saber que este canal, que dice solamente Japón, que es el 14, termina en 2.485 mirando desde acá abajo, que mirando desde aquí, que tendríamos que hacer esto con el ojo, ¿verdad? Por lo tanto, tengo la misma escala abajo que arriba, para que sea más agradable al calcular las distancias. Muy bien. Casi todos los enrutadores o routers, poseen esta cantidad de canales, del 1 al 13. Dependiendo de la zona del mundo en la cual vivamos, podemos encontrarnos con enrutadores que poseen 11, 12, 13 canales, poco más o poco menos. Pero nunca más de 13. Salvo en un país que es Japón. Ahora vamos a ver eso. Pero normalmente en el mundo hay routers, enrutadores o routers de 9, 10, 11 canales. Bien. Ese es el convencionalismo que se utiliza para las transmisiones a 2.4 GHz, 802.11 BGN. ¿Por qué hice una especie de tabique aquí y otro aquí? Porque si tú dispones de dos enrutadores o tres enrutadores en el mismo espacio, deberías considerar la posibilidad de que uno transmita en el canal 1, otro transmita en el canal 6 y otro transmita en el canal 11. Algunas personas observando esto ya se habrán dado cuenta por qué. Lo que sucede es que el canal 1 va desde los 2.400 MHz a los 2.422. Tenemos que hallar un canal que comience en 2.422 aproximadamente para que no se solape con este mismo. Porque las transmisiones por aire demandan ese tipo de cosas. Señales que operen en diferentes canales. Entonces, tratándose de una señal tan pequeña como de 2.4 a 2.5, esto no es tan amplio como para andar haciendo demasiado juego con esto. Entonces tenemos de 11 a 13 canales, como dijimos, y tenemos el 1, que no se solapa para nada con el 6, porque el 1 termina donde empieza el 6. Y el 6, que no se solapa para nada con el 11, porque el 6 termina donde empieza el 11. Entonces ahí tendríamos tres posibilidades. También podríamos, si tuviéramos otros aparatos, podríamos elegir un canal intermedio. Por ejemplo, tendríamos un aparato en el canal 1, otro en el 6, otro en el 11. Podríamos tener otro en el canal 3, que se solaparía un poquito con el 1 y con el 6, pero no sería tanto como otros canales. Otro con el canal 8 y otro con el canal, no sé, 13. Pero lo mejor es que no se pisoteen unas señales a otras. O sea que, digamos que más de tres puntos de emisión cercanos en un mismo lugar, si queremos las conexiones lo más puramente hechas posible, no deberíamos colocar. Tomemos una base, una idea. Esto no es una regla que esté en el manual de redes de Tannenbaum, por ejemplo. No quiero decir que con esto que yo digo, estamos solucionando todos los problemas aéreos de comunicación. Estoy simplemente mostrando cómo podemos hacer para que un mismo técnico o ingeniero o quien sea, que elabora una red inalámbrica, tenga herramientas como para decir, bueno, la mayor pureza la voy a obtener de esta manera. Después la persona va a hacer lo que considere más acertado. Muy bien, vayamos ahora al canal 13. El canal 13 se llama canal ISM, por Industrial, Scientific and Medical. Lo utiliza, se utiliza para estos fines, para industria científica y médica, lo utiliza el ejército en algunos países y las comunicaciones vía satélite en otros países. Entonces, por eso es que está prohibido, prohibida su utilización. Por lo tanto, los routers o enrotadores ni siquiera traen posibilidad de conectar con el canal, perdón, con el canal 14, estoy diciendo. ¿Sí? Con el canal 14. El canal 14 no es utilizado por esto mismo, porque lo usa el ejército, las transmisiones vía satélite y se utiliza para este tipo de fines, como dijimos al principio. Japón es el único país en el cual está admitido el uso del canal 14. Es libre ese canal para cualquier tipo de empresa o persona. No sé por qué, realmente, eso habría que investigar. Los canales que siguen, simplemente no existen, o sea que no hay canales que siguen. El 15 no existe, el 16 tampoco, el 17 tampoco. ¿Sí? Yo aquí puse, canal 16, si existiese, podría utilizarse junto con los canales 1, 6 y 11. O sea, si existiese el canal 16 en los enrotadores, podríamos poner uno en el canal 1, otro en el canal 6, otro en el canal 11 y otro en el canal 16. Podríamos tener cuatro puntos de acceso, por ejemplo, access point, enrotadores o lo que fuere, o combinaciones de ellos, en el mismo lugar físico, sin que interfieran unos con otros.